pero también nos podemos saber cómplices, podemos saber que tenemos un interés común que nos ayude a seguir construyendo, a saber que Tamar es diferente a mí, que Abaya es diferente, que Duyne es diferente, pero que a pesar de eso hay sitios donde sí nos podemos encontrar y a poner mucho más el acento en aquellos lugares en los que nos podemos encontrar. Esas mujeres que hacen ese pacto se proponen trabajar, crear y convencer, se proponen con ese interés tirar para adelante y hacer algo positivo, y el algo positivo puede ser hacer las casitas de Belénes o puede ser pasar una buena tarde charlando y contándonos nuestras cosas. Algo positivo es lo que yo necesito, lo que a mí me viene bien. Que se encuentran y se reconocen en el feminismo. ¿Por qué se encuentran y se reconocen en el feminismo? Porque el feminismo propone un cambio de modelo, propone que nosotras valemos, que nosotras nos tenemos que reconocer, como decíamos, las unas a las otras, es que yo valgo en esto y tú vales en esto. Y desde ahí generar esa interdependencia de la que hablaba Ana. Yo me alío contigo porque tú eres muy buena en esto y yo soy muy buena en esto y desde ahí sumamos y nos ayudamos. Si nos fijamos en esa suma, es donde surge la sororidad. La sororidad también puede ser crítica, pero crítica, tal y como decía Ana, en ese contexto de ayuda y en ese contexto de nos vamos a echar una mano la una a la otra. Y eso pasa porque yo, para asumir esa crítica, también sepa que todas vosotras lo estáis haciendo de buena fe y por ayudar en ese clima de confianza y en ese clima de buena fe. Y en definitiva la sororidad y el feminismo lo que proponen es construir ese mundo diferente en el que dejamos esas alianzas de las unas con las otras. Y desde ahí quiero volver a la red. La red desde sus inicios, incluso en el anagrama, plantaba una red. Ahora tenemos la cosa esa así más moderna, nos vemos más moderna, pero seguimos siendo una red en la que somos conscientes de que unas nos tenemos que ayudar a las otras, pero queremos empezar por cada una de nosotras. Y yo por eso, y para dar la palabra a las que estéis en la red, algo de lo que nosotras a veces hablamos es, cuando la gente se acerca a la red hay veces que dice, ¿qué puede aportar la red? Bueno, pues no sé. Pero vamos a hablar de lo que nos ha aportado a nosotras la red. ¿Para qué me ha servido a mí estar en la red? Y eso os lo dejo a vosotras. ¿Para qué os ha servido estar en la red?